Caminar unidos con nosotros para no dejar en el ruido para exigir justicia y recordarle a Enrique Peña Nieto que la herida está abierta. Porque continúa y continúa la violencia, porque las cosas no se arreglan, porque son más mentiras todo el tiempo, entonces no va a parar hasta que transformemos las cosas. La cita era a las 4 de la tarde en El Ángel de la Independencia. Pero desde antes, los contingentes que marcharon para conmemorar el primer lustro de la desaparición de los 43 normalistas ya rodeaban la glorieta. La calma, que en su mayoría inundó la protesta, desde aquí se sintió. Yo creo que en este país nunca más en la historia debe de volverse a repetir algo así, jamás. Y por eso hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que denunciar hasta que el gobierno haga justicia y se castigue a los responsables de esto. Creo que desaparecer, o que no sabemos dónde están esos muchachos estudiantes, no era justo lo que le pasó, ni es justo. Y bajo ninguna circunstancia, no solamente a esos estudiantes, a cualquier persona no se le puede desaparecer. Nosotros estamos acompañando a los padres desde hace 5 años, desde que se empezó la marcha de que nos soltan 43, porque son 43 personas, son 43 jóvenes, 43 vidas, a los cuales nosotros gritamos mes con mes que los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Cinco años de no saber en dónde están. Cinco años de gritar justicia día a día. Cinco años de cargar una manta con la foto de sus hijos desaparecidos. Cinco años de recordar un episodio que hasta el momento no ha tenido respuesta. Los padres y madres, quienes se han vuelto un estandarte de la lucha, van al frente de esta protesta. Atrás normalistas que gritan. Voces graves y agudas se unieron para protestar. ¡Lucha, lucha, lucha! Nosotros estamos tristes al no saber el paradero de nuestros familiares. De estar exigiendo con el actual gobierno y el anterior también, que siempre nos estuvo manteniendo en mentiras. Invito a toda esa gente que nos sigan apoyando, pues para que no haya otro 68, otro 26 de septiembre, que no se vuelva a repetir. Entonces nosotros pedimos la presentación con vidas de los 43 estudiantes y que se castiguen a los culpables. Es desesperante ya llegar a los cinco años y no tener ninguna sola respuesta, ninguna sola pista en donde pueden estar nuestros hijos. Es cierto que ya cambió el gobierno, pero pues no hemos visto resultados. Paseo de la reforma se volvió a llenar de consignas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Del 1 al 43 contaron los contingentes. Al llegar al antimonumento más 43, los padres tomaron la palabra. Estos cinco años que nosotros hoy estamos cumpliendo, buscando a nuestros hijos. Un día como hoy, para nosotros, es muy recordado para todo México y el mundo, porque gracias a ellos, los muchachos que fueron desaparecidos, aparecieron más cosas que estaban escondidas. Y vamos a seguir en las calles, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos a pesar del tiempo que ha pasado. Gracias. ¿Por qué vivos se los llevaron? Vivos los queremos. Para ellos, cuando se acercan estas fechas, pues es revivir el dolor de lo que pasó aquellos años, y más en una coyuntura complicada, en la que si bien es cierto avanzan las investigaciones, en la que si bien es cierto hay un nuevo gobierno con una disposición distinta, pero también hay una coyuntura, ¿verdad?, de una investigación irregular que ha quedado descalificada. Justicia. Daniel Feliz Gallardo. Justicia. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Solo en unión se hace fuerza. Solo si cada uno de los sectores que corresponde a la sociedad logra unirse y logra solidarizarse, vamos a tomar las calles y nos van a escuchar. Si vamos uno a uno, nos pueden desaparecer, pero todos juntos podemos desaparecer ese gobierno corrupto. Creo que es muy importante que los y las jóvenes, estudiantes sobre todo, protestemos ante las injusticias que se cometen y las desapariciones forzadas que se hacen a jóvenes. O sea, no nos podemos quedar callados. Al entrar en Avenida Juárez, la marcha que hasta el momento había sido pacífica, se distorsionó por gente encapuchada que iba rompiendo vidrios a su paso. Además de agredir a camarógrafos y fotógrafos que realizaban la cobertura de los hechos. A pesar de los actos violentos, los contingentes no detuvieron su recorrido, cuyo objetivo era exigir justicia. Esta es una forma de que se den cuenta que el normalismo no está solo y que queremos a los 43 normalistas. Construir memoria a partir de marchas como esta, de manifestaciones sociales. Y esto para que no se olvide y que los ideales que tenemos normalistas, pedagogos y parte de las licenciaturas de la pedagógica, es que esto no se olvide y que nosotros tengamos conciencia de que estas luchas han sido lo que nos han dado derechos. Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, los padres de los 43 estudiantes hicieron un mitin frente al Palacio Nacional. Exigieron la presentación de sus hijos con vida y que se investigue a los responsables de la llamada Verdad Histórica. Fue una marcha muy peculiar. Pasé por Juárez ya que estaba todo roto, no vimos qué pasó y la gente se empezó a ir. Había policías corriendo, vidrios rotos, gente barriendo y demás. No sabemos qué fue. Por un momento me angustié de que al final nadie llegara a escuchar a los papás, a las mamás y demás. Me da mucho gusto que siga habiendo gente, aunque a veces es triste pensar que nada más se junta gente el 26 de septiembre. Yo creo que es importante que si bien todos tenemos cosas que hacer, todas tenemos cosas que hacer, pues estar presente, estar presente incluso no solo en las marchas. ¡Gracias!